Hey bro, esto terminó FMS te saludo ¡Cambio! Hey yo, dices cambio, rimaste mal No clavaste ni un ágel instrumental Tuviste mucha actitud de derrame cerebral Bájate de este escenario por tu salud mental Te doy un consejo Si quieres te doy un consejo De la tarima hermano, si quieres te echo Lo siento, no tienes razón en este evento Mi condición, operación, pero a corazón abierto Es por tu salud, dice que es repetida Ay droce, estás sufriendo una caída Se cayó el droce, como se cae en tu rima Mejor sube la pantalla o sube tu nivel de rima Salva tu vida, salva tu vida Este orem a quien le da la despedida Este orem a quien le da la despedida No traigan un médico, traigan un suicidio Yo nunca te he comprado Así que quédate callao Por criticarme que cobraba en una batalla Te hiciste conocido Y gracias a eso era estar cobrando por batallar conmigo Tenía cero hueón, no tenía actitud ¿Qué estáis poniendo cara? ¿Acaso es tu virtud? Lo siento, se te apagó la luz No es 50 pesos, yo peso 50 veces más que tú Así que quería hacerlo, yo tengo estilo Lo voy a matar cuando lo hago muy tranquilo Cabro, tirenle moneditas de 100 pesos Que el menor no tiene plata y son para su regreso Tengo el estilo, yo lo mejoro Se trata de que lo hago de choro Yo vengo a esta rata, me siento en el trono Y él es solo un pirata Hoy día me llevo el oro Confórmate con la plata ¡Bien! ¡Bien! Ya rapeó el éxito, escuchemos al fracaso Sí, yo soy tu fracaso Crack de frac, tú eres los brazos El peor de tu fracaso Me he visto de fracaso Dando un payaso yazo Nado demasiado, tranquilo niggi Porque yo puedo aprender, yo voy pa' arriba Es verdad gente, perdí en Argentina Pero hay un aprendizaje en cada caída Él no sabe, porque es solo un suicida Se cree que es de los mejores de esta liga Que fracaso no aprende ni de su familia Critica mi fracaso, estigmas o se llama envidia Último Eso no es tener cojones Eso no son pantalones Dale estigmas para que llore No sabe, no aprende de tu error ¡Tiempo! Hoy día el rapero real va a matar al mazón ¡Cambio! Va a matar al mazón como allende ¿Lo sabían ustedes? De eso se trata la gente Tienen intervenida toda la educación Este es el resultado, que no sean inteligentes Se cree bueno, pero le canta a la gente Se cree bueno con el ojo illuminati Pero aunque tengas todo el dinero del mundo Hoy día esta paliza, payaso, te salió gratis Te crees bueno y no puedes rapear Vete a conspirar con el verso de remate Yo aprendí a jugar mentalmente al jaquemate Anda a la TV, creo que toca con Salfate Vete pa' la mierda, no sabes ni rapear Afírmate la pera, si me querís ganar A la hora de encontrar un conspirado El gobierno te conspira y ahora se está todo callado ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahí está la mierda que se vaya Ya no entiende nada que lo espera la batalla Disculpen, disculpen ese acierto ¡Shh! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Un minuto por el Kaiser que está muerto ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aplausos! Con este punto ya lo mato Me convierto en evangelio Cambio Las manos arriba listo Estoy fluyendo en el ritmo Solo hago una cacería Para sentirme distinto Te hago una cacería ricto Te hago una cacería Este caca se ría Por el nerviosismo ¡¿Cómo?! Estoy listo Yo soy listo Realmente vengo siempre más distinto No tienen que hacer cacería Ni deforestación de Amazonas Si no cacería Pero de esta mierda de personas ¡No! Cacería no me impresiona Cacería hay en todas zonas Sí Cacería realmente todo se deteriora Que se va el sonido Y yo sigo cazando ahora ¡No! Sigo cazando ahora ¡Bien, bien! Se va el tiempo Se va todo Se descontrola Se descontrola Estoy surfeando el bar Voy a cacer otra bola ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Huyo! Hoy vengo in situ Si rapeo Yo me convierto en Jesus Claro que tengo envidia Porque yo soy un robot Y tengo mi antivirus Por eso yo tengo la rima sin censura Soy el mejor Este es un cara dura Los dos somos viejos en la cultura Pero me envidia Porque Skab es Juan Contra lengua dura ¡Oh! Tengo el mejor hip hop Tú vas a envidiar Sonar como yo Va a tener envidia de mi flow Los dos estamos gordos Pero es a capela Contra Biggie Small ¡Una! Por eso Tengo la mejor Mi madre Yo tengo toda la cabeza Este envidia mi destreza Yo envidia no te envío Al público le envío tu cabeza ¡Tiempo! Ey! Este es el arte de la guerra Te mate la vida Cambio Si fuera música Yo soy Beethoven Si fuera una pintura Soy Picasso Tu nivel muy pobre Mi nombre es arte Vivo en cualquier parte No estoy en los museos Me despira en los parques Yau ¿Entiendes? Esto es para que descartes Esto es poesía Solo para que te expandes Es que en esto Para hacerte exacto Yo hago arte Tú de tu rap No tienes harto Es muy malo Esto te regalo Sé que el estigma Improvisa Freestyle no es malo Y te lo hago Miren qué linda pintura hice Es el droce Con todas sus cicatrices Soy un artista Soy un artesano Yau Soy músico Si me pasas un piano Soy pintor Si me pasas una brocha Y si soy cantante A vos te estaco la boca Yau Y con la amistad no se juega Así que Así como te la pega Porque pa mi el rap solo es amor al arte Vamos pega Última El talento Esto es bien letal Mano arriba Pa mi eso es habitual Voy adentro de la nave espacial Porque te abro el cerebro Como una grieta temporal Estoy andando de azul al norte Con mi flow Es algo mal Soy el rey en improvisaciones No quiero ser el rey Ni gobernar las naciones Ni con cosas materialistas Eso es pa hueones Yo no quiero ser rey Quiero gobernar mis emociones No te gobierno a ti Yo gobierno mi skill Lo tuyo es el cuaderno Parece que eres skill Yo aparezco en los reyes del parque Tengo skill El otro día llamaste al director Hoy en la película quiero salir Pero no te van a incluir Porque tu no eres bueno Porque yo tengo skill Pero tu tienes relleno Los reyes en la raya El rollo eres el rey escorpión Yo al fuego del dragón Tu eres escorpión sin veneno Última Ven en otra ocasión Yo me detono Te voy a ganar con compañía Si quieres solo Es por eso controlo los tonos Los plebeios para allá Yo ya estoy ocupando el trono Tiempo A Arte A Arte La red La red A Arte Un refinado En la voz Llame Mi